Ya chiquillos, son las, van a ser las 5 y nos dirigimos a buscar al Pablo Oro, vamos a ver que pasa el día, vamos a probar suerte con las corvinas, corvinas, lenguaditos, a ver que nos depara el día chiquillos. Y si, ojalá esperemos que nos encontremos con alguna pajarada, a ver si sacamos algunos monitos de orilla también, así que ahí estaremos informando chiquillos, ya. Chau. No perdona playa, no perdona playa. No perdona playa. Está girando bonito. Está girando bonito. Ahí está, ahí está. Ahí está. Esa. Ooooooooh! Necesito. No hay caballo. 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 Ooooooooh! Mira, agarra a donde. Agarra a inicia. No deje. ¡No te gustaste! ¡No te gustaste! ¡Tenemos otra! ¡Tenemos otra! Voy a recoger ¡Tenemos otra! ¡Tenemos otra! ¡Primer lance de truco! ¡Y nubamente captura! ¡Tenemos otra! ¡Eso! Vamos a recoger rápido ¡Esa! ¡Vale, Tuto! ¡Tira! ¡Tira! ¡Está bonita! ¡Buena! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ahí viene! ¡Oye la chupa buena! ¡Ah! ¡Está adelante en la altura! ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Viene, no, 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 no. ¡Hola, hola! ¡Sigue ahí, sigue ahí! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Me la ves para la ola! ¡Mira, mira, mira! ¿Cómo que tal la chispa, tuto? ¡No, no, no! Toma, toma, toma! ¡Chispa, tuto! ¡No, se pasó! ¡Fue la conexión! ¡Todo en un día! ¡Sigamos! ¡Vamos a grabarla, pica un momento, amigo! ¡Ahí está! ¡Por ahí viene! ¡Vamos, pica, pica, pica! ¡Ahí está! ¡No, soltó, soltó, soltó! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira, pica! ¡Vamos, pica! ¡No, soltó! ¡No, soltó, soltó, soltó! ¡Gracionad dondoy! ¡Oh! ¡AY paion, tal då, soltó! ¡Ahí está! ¡Fueron, saltó, soltó! Venga pa'ca Venga 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 Bajo bien bonito Mira 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 Venga pa'ca Voy a volar un poquito más Ahí si Este está a caballo A ver si se pasó, se pasó, se pasó Se está yendo pa'l otro lado, no va a cortar Está arriba la piedra Miren la ola Se fue la chucha Vamos Vamos a darme la vuelta pa'allá Ahora creo que estoy por arriba de las piedras Estoy por arriba de las piedras Estoy por arriba de las piedras Ahí viene hermanito Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene A ver Está abajo la ruira caiga de ahí ahí viene, ahí viene ahí viene, ahiيم era arriba ahí esta ahí está fórmula, fórmula Lo tenis, lo tenis Campeón Que lindo, mira esta Vaya No Impresionante Soy el primer No, no, no Mucho chiquitito Maduro que la talla Dije Te vamos a revolucion Ya de vuelta y subiendo Con los monidos Y las corguinas Qué más, qué más Y todo con una chispa dorada Comprobadísima No hay comparación Cualquier señuelo se cambia la dorada Al tiro, captura Así que ya saben ya chiquillos Chispa astuto dorada La clave del éxito La clave del éxito